Música Música Te da uno, te da uno Muy bien Vete No Muy bien Si te quedes de casa vete Pero yo aquí no voy a estar vivo Alguien te puede reír Lo has tenido que quedar callado y quieto Mira Less Están es joder Se me ha olvidado la frase me cago en todo Te sirve para trabajar Para ¿Estás un amigo? Ya bueno, amigo Venga Venga Yo hubiera quedado en ti Es que eres un poco fuerte Vete, pero te me está mojando ya el dibujo Vete ¿Por qué se ríe? Me pones a esa mucha... a tu casa por favor Grabar dos, tres y acción Espera 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 Suelta Estoy atado dando dos cosas Jajaja 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 Te van a dar una... Jajaja No quiero una vida así para mis hijos Tanto allá Jajaja Jajaja Casualidad Que vengan al mismo sitio, no? Jajaja 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 Ojalá Jajaja No, no te digas Y solamente si ves para fregar Para... Jajaja Jajaja Te va a pillar y se va a liar una Jajaja 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 Tenías que haberme escuchado Te va a pillar y se va a liar una Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 ¿Dónde estabas? En la calle Cógelo Venga, va Cógelo Vale, grabamos Tres y acción Mírala Como se pone a ver la tele Si no me ha dado que es poder tirarme nada ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Pero te tengo que explicar Que te calles No empieces Mírala como pasa de ti No me veas así Hola ¿Vamos a explicar otra vez? Parece que no se han sentado juntos Corden Tu móvil está sonando Buen sitio Perdida Hostia Esta noche Tres racionales al barrio Eres una mierda No vales para nada ¿Por qué me haces esto también? ¿Si quieres? ¡Sigue riendo! Ha hecho mierda Estoy llamando a tu palo ¡Gracias! 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 Gracias.